En el municipio de Carmen, la opacidad es ya el común denominador de la actual administración municipal panista. Falta de claridad que le es conveniente, sobre todo en materia de obra pública, pues con incipientes logros propios, el ayuntamiento de Carmen saluda con sombrero ajeno y jamás aclara a la ciudadanía que las obras, principalmente de pavimentación, son del gobierno del estado, menos que la mayoría de las obras que realiza el gobierno municipal se hacen con dinero del gobierno estatal. Hay muchas obras que se están realizando, que hay una confusión por parte de la ciudadanía y en la cual el ayuntamiento se atribuye esas obras cuando la realidad no es así. Es importante que la gente supiera que no todo es el gobierno municipal, sino muchas obras que se están haciendo son del gobierno del estado y muchas obras del gobierno municipal se están haciendo con recursos del estado. El dirigente priista lamentó que en Carmen no se gobierne para todos, sino solo para quienes apoyaron al edil panista para llegar al cargo. En este caso, como presidente municipal, no puede nada más gobernar para unos cuantos o para la gente de su partido y ni siquiera eso, simplemente para la gente que lo apoyó o para la gente que está con él, porque también es claro y notorio un divisionismo que existe entre ellos. Lamentó además que el divisionismo entre panistas en el ayuntamiento afecte a todos los carmelitas en general, pues se privilegian intereses ajenos a la ciudadanía. Esa división pues ha llevado a que no se tomen buenas decisiones para el bien de la ciudadanía, ¿no? Yo creo que cuando uno gobierna, te repito, tienes que gobernar para todos, no para un sector en especial. Esto no es de un grupo o de un partido, esto se trata de gobierno, ¿no? Como lo ha demostrado Alejandro Moreno, está gobernando para todos, en especial para el municipio del Carmen. Yo creo que las promesas de campaña que hizo el gobierno se están cumpliendo, se están realizando.